Bolo raro, así que no va. Mirá. Ya, amigo, parece una película. Te descuidás y te echolás la comida. Llegó el día. Gente, no escucho de un oído, tengo resaca, pero estoy acá, en las cataratas del Iguazú. Ahora vamos a subir un gomón, pero lo voy a filmar con el celular porque se me rompió la otra cámara. Contexto, ayer a la noche fui a un bar de hielo que tenía canilla libre y tomé un montonazo de tragos. Luego de eso, no me preguntes por qué, fuimos a un bar con todo el equipo y seguimos tomando. Cosa que no recomiendo que hagan porque al otro día me sentía totalmente destruido. Y bueno, por eso estoy así. La primera actividad que voy a realizar se llama la gran aventura y consiste en viajar en un gomón y ver las cataratas desde abajo. Una locura. Esta aventura me salió 50 mil pesos, o sea, 50 dólares. Pero su valor cambia mucho, dependiendo de la temporada que vayas. ¿Qué onda? Estoy acá en las cataratas del Iguazú. Esto es el parquecito antes de tomar el gomón. Vamos esperando ahora que venga una camioneta que nos lleve hacia el río. Ahí vamos a tomar un gomón y vamos a las cataratas desde adentro. Esa es la primera actividad que voy a hacer. Y después voy a hacer la otra actividad que va a ser mirarlas por arriba. Voy a tener que filmar con este celular y con esto. Vos lo abrís y ponés el celular acá. Acá hay un papel que es un ejemplo. Se me rompió la GoPro. Ayer en el hotel me tiré la pileta. Y no sé, después de eso andaba bien, todo bien. Pero al otro día la prendí y se puso toda la pantalla blanca. La apagué y la dejé todas las noches en el arroz. La volví a prender y se veía imagen. Pero después como que se puso de todos colores raros. Y dije, no va. Yo la traje para filmar solamente esto. Y la usaba porque es práctica. Y al final se rompió. Y bueno, ahí me encontraba en el parque Iguazú guardando el celular en esa funda para que no se me moje cuando vaya a las cataratas. La entrada al parque para los argentinos sale 2.500 pesos. Para los extranjeros sale 20 dólares. Y para los misioneros es gratis. Y ahí estábamos viajando en la camionetita y la guía nos estaba comentando acerca de los animales que se encuentran en el parque Iguazú. Como por ejemplo monos, lagartos oberos, tucanes totó y un montón de especies que ahora no me acuerdo. El viaje del parque al río dura aproximadamente 20 minutos. Y ahí pasó lo peor. Se largó a llover. Se largó con todo eh. Se largó a llover con todo eh. Se largó a llover con todo eh. Se largó a llover con todo eh. No sé si se está escuchando algo. Porque el celular tiene la funda así que se escucha mal. Uff. Acá ven las escaleras para caminar. Son bastante largas. Veo que está parando la lluvia. Bueno caminamos bastante te digo como unos 10 minutos más o menos hasta bajar al río. Te dan esas bolsas para que guardes tus pertenencias y no se mojen en el gomón. Y en el medio del camino vimos a un yacaré. Le traté de hacer zoom con el celular pero no se ve nada. Y por fin estábamos arriba del gomón. Nos daban todas las indicaciones acerca de cómo guardar nuestras pertenencias. De cuándo podíamos sacar fotos. El nombre del capitán. Y además había un tipo con una gopro filmando todo el recorrido. Obviamente que eso después te lo vendían. La verdad no sé cuándo sale el precio de la filmación. Porque lo compró un chico de nuestro grupo y lo subió a whatsapp. Pero estaba alrededor de 10 mil pesos por ahí creo. No me acuerdo. ¿Ven que tiene un perfil más alto? Sí. Nos tiramos hacia el mazúa con una dos vueltas. Se quita en el aire. Les damos todas vueltas que se pueda. Se lo premen hacia atrás. ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! La lluvia está muy fuerte. Estamos llegando, acá se viene un ladra fuerte, mira, 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 mira Y ahí habíamos llegado a las cataratas Lo que si no nos metimos en la catarata del diablo Porque es muy violenta Pero como se dieron cuenta Empezó a llover de vuelta Y la lluvia era tan fuerte Que me costaba abrir los ojos Porque las gotitas te pegaban Igual es increíble estar adentro de la catarata El agua que caía era caliente El agua de la lluvia era fría Pero el agua de las cataratas era caliente Se sentía como un vaporcito ¡Wow! Está caliente el agua Después de estar un tiempo ahí Nos fuimos a otra catarata No sé cómo se llamaba Pero es en la catarata A donde vos te metes adentro Y te cae el agua desde arriba O sea, es como que el gomón Mete una puntita, ¿se entiende? No entiendo Ya lo vas a entender Ya lo vas a entender Y bueno, eso fue lo que pasó Pasamos tan cerquita de la catarata Que el agua nos cayó arriba La verdad que pasa tan rápido Que no te das cuenta que es lo que pasa Pareciera que te metes adentro de la catarata Y salís por otro lado Pero no ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar por abajo de la catarata Vamos a pasar por abajo de la catarata ¡Gracias! Y bueno, después de pasar por debajo de las cataratas, ya estábamos volviendo No sé cuánto dura la verdad, pero me pareció poquito el tiempo Yo sentí que duró unos 20 minutos Me hubiese gustado que durase más tiempo, ¿entendés? Ya que, bueno, para un argentino 50.000 pesos es bastante plata Que alta canción, amante Bueno, después de la gran aventura fuimos a este lugar comer algo, algún refrigerio Ahí tienen los precios Iban de 5.000 pesos a cosas que salían 8.000 pesos, por ejemplo, una hamburguesa Me pareció excesivamente caro Y fíjense el precio de las remeras ¡40.000 pesos! Claro, esto está pensado más para los turistas que vienen del exterior Una remera 40 dólares para ellos quizás no es tanta plata Igual creo que es cara, porque hay remeras de 5 dólares Pero bueno, es un lugar turístico, ¿no? Estaba esto que salía de 9.000 pesos, que supongo yo que es para poner una botella de vino La verdad que no lo sé Y acá es cuando empezamos el segundo recorrido por el parque Iguazú Que es mirar las cataratas desde arriba Ahora paró un poco la lluvia Pero sigue lloviendo bastante Y vamos a ir a ver las cataratas desde la parte de arriba, la parte superior Y así es como se ven las cataratas desde la parte de arriba Debo decir que es algo totalmente mágico Parece una película Es más, la película de las tortugas ninjas, la nueva Hay una escena en que las tortugas están peleando contra un rinoceronte Y la pelea ocurre aquí, en las cataratas del Iguazú Bueno, ahí nos sacamos fotos, filmamos videos, hicimos de todo También habían fotógrafos profesionales que te cobraban 3.000 pesos la foto con las cataratas de fondo A ver, yo si tuviera plata sin duda pagaría un fotógrafo profesional Para captar el momento de la forma más linda posible Acá la guía me estaba comentando que la isla que vemos ahí se llama Isla San Martín Y antes formaba parte del recorrido del parque Se accedía a ella solamente a través de embarcaciones de pequeño tamaño Una vez en la isla, el visitante debía subir 190 escalones A través de 3 senderos que llevaban a miradores con espléndidos panoramas En el año 2014 hubo una crecida sin precedentes Categorizada como la mayor crecida de la historia Dicho aumento de volumen hizo que sea inviable entrar a la isla Estamos pasando a otro puentecito Ahí está en la catarota Y acá estamos llegando al segundo mirador que se llama Salto Bosetti Y me estaba olvidando de uno de los datos más importantes de las cataratas del Iguazú Está considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo La iniciativa partió del suizo Bernard Weber Y el proyecto tenía una fase inicial de 454 maravillas nominadas Luego quedaron 28 finalistas que se sometieron a una votación abierta En la página web new7wonders.com Donde quedaron las 14 mejores o las 14 más votadas Y horas después las 7 maravillas naturales del mundo Este es el otro mirador Para mí este está más bueno porque lo ves más de frente de cerca Ya amigo parece una película loco esto Hay una película de Robert De Niro que creo que se llama La Misión La grabaron acá en Misiones A ver si se puede Mirá Pensar que es agua no Ahí vamos a pintar Si no grabar lo que está atrás Bueno ¿Por qué se llaman las cataratas del Iguazú? Bueno el nombre proviene de una palabra De dos palabras en guaraní Una es I Y la otra es Iguazú ¿Qué significa Iagua Iguazú Grande? Entonces cataratas de Iguazú significa cataratas de agua grande Es simple, agua grande Otro dato curioso es que la catarata más alta El Salto del Diablo La Catarata del Diablo Tiene 80 metros de altura Otro dato curioso es que Las vio un español llamado Cabeza de Vaca Y las bautizó O sea se pensó que fue el primero que las vio El Salto de Santa María la bautizó el español este Cabeza de Vaca Y bueno tigres Hemos concluido el final de los dos recorridos en el parque Iguazú Acá es donde empecé Entré por ahí Me fui todo por allá Acá me tomé el jeep Que nos llevó directo a el río Iguazú Y bueno de ahí tomamos las lanchitas Y nos fuimos directo a las cataratas Primero pasamos por unas cataratas Creo que eran esas Y después pasamos por las otras cataratas Paramos en el restaurante El Fortín Y ahí nos fuimos a recorrer las cataratas de arriba Pasamos por el Salto de Dos Hermanas El Salto Bosetti Y el Salto Adán y Eva Y luego volvimos todo de vuelta por el camino del medio Todos los demás saltos por ahora No se encuentran habilitados Por culpa de desastres naturales Así que no pudimos ver la garganta del diablo de arriba Pero bueno A la vuelta me encontré con este lagarto overo Y luego con unos monitos Que tenés que tener mucho cuidado Porque te roban la comida Parece todo buenito Todo lindo Pero Te descuidá y te llegará la comida Y bueno Bueno tigres, como todo en la vida, esto también tiene un final y así es como terminó mi recorrido de las cataratas del Iguazú. Si viste todos los videos hasta acá, te lo agradezco de corazón. No olvides dejar tu like, tu suscripción y nos vemos en la próxima larga aventura. Chau chau.